Hoy en Clubes del Mundo volvemos a hacer las maletas virtuales para viajar a la ciudad de Rusomberok, situada en el norte de Eslovaquia, en la región histórica de Liptov y que cuenta con una población de 26.000 habitantes. Y es aquí donde tiene su sede el equipo eslovaco del MFK Rusomberok. En alemán, la ciudad recibe el nombre de Rosenberg, que traducido significa montaña de rosas. Eso tiene implicaciones en el sobrenombre que recibe el equipo, al que se le conoce con el apodo de la rosa. El club disputa sus partidos como local en el Stadium Podsebraton. El estadio lleva el nombre de la colina Sebrat, hallagente a la ubicación del estadio, y el nombre significa literalmente Estadio debajo de la colina Sebrat. El estadio fue inaugurado en 1955 y después de su última remodelación en 2015 alcanzó su capacidad actual de 5.000 espectadores, todos ellos sentados. El estadio ofrece una preciosa panorámica a la colina de Sebrat, que domina la región. Los inicios del club se remontan a 1906, cuando vecinos de la ciudad, junto a trabajadores inmigrantes italianos, fundaron el primer club de fútbol. Sin embargo, el inicio de la Primera Guerra Mundial hizo que desapareciera, ya que los jugadores fueron llamados al frente. El 1 de mayo de 1918, jugadores de la empresa Rivalpolska Engineering Awards se reunieron bajo el liderazgo de E. Stankock para establecer el Victoria Sports Tour. En el año 1927 se fundó el SK Osomberok. Sus resultados a finales de la década de 1930 y principios de 1940 representan el periodo más famoso en la historia del club. El excelente rendimiento llevó al equipo a avanzar a la Primera Liga Eslovaca. Más tarde, junto con SK se creó otra sección, el RTZ. Después de años de rivalidad entre estos clubes, en 1948, el SK y el RTZ se unen formando así el Sokol SBZ Rusomberok. En 1953, Sokol se convirtió en Iskra Rusomberok, que logró ganar el Campeonato Regional y avanzar a la Segunda División, donde permaneció dos temporadas. En la segunda mitad de la década de los 50 se creó un nuevo club, el Slován. Pero pronto volvieron a unirse los clubes de la ciudad para crear el TJ Rusomberok. En 1962 logró regresar a la Segunda División, pero su estancia solo duró una temporada. En la década de los 70 asciende de nuevo y juega unas cuantas temporadas en la Liga Nacional Eslovaca. En 1993 se llegó a la segunda competencia más alta del Eslovaquia y finalmente en 1997 se proclama campeón de la Segunda División Eslovaca y logra ascender por primera vez a la primera división del país. Desde entonces se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la actualidad en la primera división eslovaca, hoy conocida con el nombre comercial de Fortuna Liga. En 1997, el año que se proclamaron campeones de segunda, también se abrieron paso hasta las semifinales de la Copa Eslovaca. En 2001 logra acabar como tercero en la Liga y disputa su primera final de la Copa, que pierde por 0-1 ante el Inter de Bratislava. Estos logros también lo ayudaron a participar por primera vez, en 2001, en competiciones europeas. Volvió a ocupar el tercer lugar de la primera división en 2004. Curiosamente, cuando en 2006 se celebra el centenario del club, también llega por partida doble el mayor éxito en la historia del Rusomberok. Para empezar, gana en 2006 su primera Copa Eslovaca al vencer al Spartak Tirpnava en los lanzamientos de penaltis. Y para coronar este año fantástico, también ganan por primera vez la Liga Eslovaca. Así fue como el Rusomberok se convirtió en el tercer club de la historia del fútbol eslovaco, en ganar un doblete. En la temporada 2016-17, volvió a quedar tercero en la Liga. Y más recientemente, en 2018 y 2020, el Rusomberok logra volver a jugar una final de Copa, aunque pierde ambas finales ante el Eslován de Bratislava. En competiciones europeas, el club mayormente nunca suele superar las rondas de clasificación a las finales. Aún así, logró algunas victorias destacadas contra equipos como el Voivodina de Serbia, el Bram Bergen de Noruega y el Djurgården del Estocolmo. En resumen, el MFK Osomberok se ha convertido en un club muy a tener en cuenta en el campeonato eslovaco, dado que cada año lucha por estar entre los mejores del país. Como siempre, te animamos a suscribirte a este nuestro o vuestro canal y si te ha gustado el contenido, compártelo en tus redes sociales y ayúdanos a que Clubes del Mundo pueda crecer un poco más. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao amigos y amigas. Chau!